En este vídeo vamos a descubrir juntos la hernia cervical, cómo reconocerla según sus síntomas, cuándo debes alarmarte y buscar ayuda de un profesional y sobre todo qué hacer para aliviar el dolor. Yo soy Marcos Sacristán, tu fisioterapeuta favorito y esto es Fisioterapia a tu alcance. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Lo primero que debes tener en cuenta es que una hernia discal no tiene por qué estar acompañada de dolor. El disco intervertebral evoluciona a lo largo de los años y es muy normal, de hecho, tener una discopatía, es decir, una hernia discal o una protrusión asintomática a partir de los 40 años. De hecho, a los 50 años, en pacientes sin dolor, existe hasta un 80% de probabilidades de encontrar una discopatía degenerativa, tal y como se evidenció en este estudio del año 2015. Quiero insistir en este punto. La hernia discal cervical no siempre está acompañada de dolor. Tener una hernia discal no quiere decir que vayas a tener dolor durante toda tu vida y que nunca más podrá solucionarse. El dolor es una experiencia muy compleja en la que muchos factores se ven implicados, tal y como te muestro en esta hermosa imagen de otro estudio del año 2019 en la que sólo la parte naranja hace referencia al daño o lesión en estructuras del cuerpo, es decir, el disco intervertebral en este caso. Muy bien, una vez que esto queda claro, vamos a ver los síntomas. La hernia discal se presenta con rigidez cervical y dolor. La mayoría de las veces las molestias se extienden por la parte posterior del cuello hasta el homoplato e incluso hasta el brazo o la mano. El dolor irradiado hacia los brazos puede ser constante o empeorar con ciertos movimientos del cuello. La rigidez suele aparecer por la mañana al despertar. Se caracteriza por la dificultad de mover el cuello y normalmente disminuye a lo largo del día. El dolor puede aparecer también al levantarte o al permanecer largos periodos en la misma posición, por ejemplo, al estar todo el día de pie o al pasar la jornada delante del ordenador. ¿En qué momentos hay que consultar un profesional? Cuando aparecen banderas rojas. Estas son un conjunto de síntomas y signos que nos alertan de un problema de mayor gravedad. En el caso de la hernia cervical es la pérdida de fuerza en las manos, por ejemplo, si se te caen los objetos de las manos sin darte cuenta. Estos casos son raros y aparecen únicamente en el 5% de los pacientes. Si te sientes identificado con estos síntomas deberías buscar una cita médica con la mayor brevedad. El 95% de los casos restantes se presentan habitualmente como un dolor y rigidez cervical que en ocasiones discurre hasta la mano. ¿Y por qué aparecen este tipo de síntomas? Generalmente es porque tu cuerpo está haciendo frente a una pequeña irritación de alguna de las raíces cervicales. Irritación que puede producirse, te recuerdo, por un conjunto de factores que ya he mencionado. Generalmente en los niveles cervicales bajos. Y para esto tenemos soluciones. Vamos a aplicar diferentes técnicas si el dolor se encuentra en el cuello o en el brazo y la mano. Si el dolor se encuentra en el cuello o el cuello y el brazo, vamos a buscar la preferencia direccional del cuello. Es decir, qué movimientos producen una mejora o centralización del dolor. Si notas que el dolor llega menos lejos, es decir, si notas que el dolor se acerca cada vez más y más hacia el cuello, esto quiere decir que se está centralizando y es un buen síntoma de que los ejercicios están funcionando. Sin embargo, si el dolor se encuentra solo en el cuello y al hacer los test de preferencia direccional se extiende hasta el brazo, codo o la mano, se está produciendo una periferización y es un mal síntoma. Empezamos con la flexión cervical, que se descompone en dos movimientos. Siéntate sobre un taburete y colócate bien erguido. Tenemos la flexión cervical que se produce a nivel cervical alto, las primeras vértebras, que podemos reproducir sencillamente llevando el mentón hacia atrás, haciendo una pequeña traslación posterior de la cabeza, dirigiendo el mentón hacia detrás, sacando lo máximo que puedas la papada. Realiza 10 repeticiones. Tómate tu tiempo. ¿Cómo te encuentras después de haber realizado 10 repeticiones? ¿Mejor o peor? Si te encuentras mejor, anota el ejercicio en un papel. Si te encuentras peor, déjalo aparte. A continuación, vamos con la flexión cervical baja, que se puede reproducir simplemente llevando el mentón hacia el pecho. Repite el movimiento de nuevo 10 veces. Termina las 10 repeticiones y evalúa tus sensaciones. ¿El dolor es mejor o peor? ¿El dolor se ha centralizado o, por el contrario, se ha extendido hacia el brazo? Anótalo todo en un papel, ya que volveremos sobre esta información al terminar los test de movimiento. A continuación, vamos con la extensión de cuello. Y de nuevo, hay dos movimientos. Una extensión cervical alta, donde el movimiento se produce casi todo a nivel de las primeras cervicales, que podemos reproducir fácilmente llevando la mirada hacia el techo. Como veis, mi cuello permanece móvil, sin embargo, es mi cabeza la que se desplaza hacia el techo. De nuevo, puedes probar 10 veces y anotar si notas una mejora al realizar el movimiento. Y una extensión cervical baja, que básicamente se reproduce bloqueando esa zona cervical alta y reproduciendo el movimiento en la zona cervical baja de esta manera. Realiza 10 repeticiones y de nuevo evalúa cuáles son tus sensaciones. Por último, vamos a evaluar los movimientos de lateroflexión. Son muy sencillos. Colócate bien erguido delante de un espejo e intenta llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Lo más importante es que mantengas la mirada siempre fija por delante de ti para que no se produzcan rotaciones. Así que lateraliza la cabeza hacia la izquierda 10 veces y anota cómo te encuentras, mejor o peor, y repite el mismo proceso con el lado derecho. Si existe alivio o centralización en alguno de estos movimientos, anótalo en un papel y continúa con el mismo ejercicio hasta completar 3 o 4 series de 10 repeticiones. Si no hay ningún cambio en los síntomas, es decir, si no hay ni mejora ni empeoramiento, completa 20 repeticiones para evaluar o prueba con el resto de movimientos. Si el dolor empeora o hay una periferización, es decir, se extiende al brazo o la mano, deja el movimiento de lado por el momento y no lo repitas más. Parece que el vídeo te está siendo de ayuda. Me gustaría presentarte las membresías del canal, en donde con una pequeña contribución puedes apoyar mi trabajo, ayudándome así a poner la fisioterapia al alcance de todos. Cada nivel tiene diferentes ventajas. Te animo a pulsar el botón unirme para obtener más información. A continuación, si el dolor se extiende a lo largo del brazo, vamos a realizar los movimientos neurodinámicos. Estos movimientos son suaves, lentos, buscan poner en tensión los nervios de la zona cervical y deben hacerse con dulzura. Te recomiendo hacer todos al menos 10 veces y evaluar cuáles de ellos te producen mejores sensaciones, mejora del dolor o centralización, tal y como hemos hecho con los test de movilidad anteriores. Elige los que mejores resultados te den y repítelos en dos o tres series de 10 repeticiones. Vamos a ver la explicación de cada uno de ellos. Para llevar a cabo las movilizaciones neurodinámicas, siéntate sobre un taburete y ponte bien erguido. En el primer ejercicio, coloca tu brazo como si quisieras mostrar tu bíceps. Extiende el brazo completamente y lleva la palma de la mano hacia abajo, al mismo tiempo que acercas la oreja izquierda hacia el hombro. Es un movimiento rítmico, es decir, tenemos que coordinar el movimiento de la muñeca con el de la cabeza. En esta posición notarás una cierta tensión en toda la parte anterior del brazo. A continuación, flexiona la palma de tu mano y lleva la oreja derecha hacia el hombro derecho. Coordinamos el movimiento, extensión de la muñeca, oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y de nuevo oreja derecha hacia el hombro derecho en flexión palmar. Muy bien, repite este movimiento 10 veces teniendo en cuenta que una repetición se completa al llevar la oreja hacia un lado y hacia el otro. Anota cuáles son tus sensaciones al haber realizado 10 repeticiones del ejercicio. Para el segundo movimiento abre tu brazo lateralmente a unos 45 grados de abducción. Lleva la muñeca hacia detrás y abre los dedos entre sí. Desde aquí el movimiento se concentra únicamente en la cabeza. Lleva la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y después lleva la cabeza hacia el hombro derecho. Como podrás notar cuando acercas la cabeza hacia el hombro izquierdo hay menos tensión y cuando la llevas hacia el lado derecho la tensión aumenta considerablemente. Repite 10 veces esta movilización y de nuevo anota los resultados en un papel. Para evitar movimientos indeseados de rotación de cabeza intenta siempre fijarte en un punto por delante de ti para realizar así una lateral flexión pura de la zona cervical. En el tercer movimiento muy similar al anterior vamos a llevar el brazo de nuevo a 45 grados de abducción respecto al tórax. En esta ocasión en lugar de abrir la mano y los dedos vamos a cerrar el puño introducir el pulgar entre los dedos hacer una rotación interna del hombro para llevar ese puño hacia detrás. Una vez que coloques esta posición de manera correcta introducimos los movimientos de la cabeza llevando la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo para disminuir la tensión y después oreja derecha hacia el hombro derecho para aumentarla. De nuevo repite 10 veces el ejercicio y anota los resultados. En el último ejercicio de movilización tienes que colocar el brazo tal y como hicimos en el primero para enseñar tu bíceps. Después gira tu muñeca hacia afuera como si quisieras coger una cucharilla y lleva la palma de la mano hacia flexión dorsal. Este ejercicio desde esta posición ya me produce una cierta tensión en los dedos meñique y anular. ¿Qué tenemos que hacer? A introducir el movimiento de la cabeza llevando la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo para disminuir la tensión y después la oreja derecha hacia el hombro derecho manteniendo siempre los parámetros del brazo flexión de codo flexión dorsal de muñeca y dedo índice y pulgar de la siguiente manera como si quisieras coger una cucharilla. Izquierda derecha repite 10 veces y evalúa de nuevo cuáles son los resultados. Para terminar vamos a resumir todo lo explicado paso por paso para que te quede bien claro. El primer paso es eliminar las banderas rojas. ¿Tienes pérdida de fuerza en las manos? ¿Se te caen los objetos? En ese caso acude a un profesional. El segundo es buscar la preferencia direccional y para ello tienes varios movimientos en flexión, extensión y lateral flexión que debes evaluar. Si hay alivio o centralización del dolor al hacer alguno de estos movimientos anótalo en un papel y continúa con el mismo ejercicio hasta completar 3 o 4 series de 10 repeticiones. Si no hay ningún cambio en los síntomas, es decir si no hay ni mejora ni empeoramiento completa 20 repeticiones o prueba con el resto de movimientos. Si el dolor empeora o hay una periferización, es decir se extiende al brazo o la mano, deja el movimiento de lado por el momento y no lo repitas más. Si el dolor también discurre a lo largo del brazo prueba estos 4 ejercicios de neurodinamia que te he propuesto y repite el mismo protocolo. Si hay alivio o centralización del dolor continúa con el mismo ejercicio hasta completar 2 o 3 series de 10 repeticiones. Si no hay ningún cambio en los síntomas completa 20 repeticiones para evaluar o prueba con el resto de movimientos. Si el dolor empeora o hay una periferización, es decir el dolor se extiende hacia el brazo y la mano, deja el movimiento de lado por el momento y no lo repitas más. Interesantísimo vídeo ¿verdad? Hemos aprendido un montón sobre la hernia cervical y te he proporcionado las herramientas para que puedas personalizar y hacerte un programa de rehabilitación según tus síntomas. Me alegro de todo corazón que hayas llegado hasta el final del vídeo. Espero que puedas compartirlo con aquellas personas que lo necesitan y que vuelvas de vez en cuando a ver alguno de mis vídeos ya sea porque te gusta mi contenido o porque estás enamorado de esta calva. Si lo que quieres es un programa de ejercicios personalizado o de mayor duración te animo a acceder a mi página web para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.